¡Nos estamos acercando! ¡Ay, ya quiero llegar! Estoy tan feliz que tengo ganas de gritar. ¡Canterlood, allá vamos! Espero lucir suficientemente festiva. ¡Ahí está! ¡Canterlood! ¡Ay, no es maravilloso, Canterlood, en esta época del año! ¡Sí! ¡Ojalá que fuera la noche de los corazones cálidos diario! ¡Hay mucho que mirar! Siento que se me van a salir los ojos de la cara. Tengo una idea. Juguemos yo veo con mi ojito mientras caminamos. Yo empiezo. Yo veo... un bastón gigante de dulce. ¡Yo veo un pony de nieve! ¡Yo veo una pony comiendo una casa de jengibre! ¡Y soy yo! ¡Oh! ¡Oh! My Little Pony Siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. No puedo creer que la Princesa Celestia nos eligiera para montar la obra más importante de la temporada. La noche de los corazones cálidos. ¿Saben el honor que es? Para todas nosotras. Oh, desearía que no me hubiera honrado tanto. ¡Me aterré al escenario! ¡No quiero que todos los ponies me miren! Fluttershy, cariño, no tienes por qué estar nerviosa. ¿No? ¡Claro que no! En toda ecuestria, los ponies preparan el espectáculo para la noche de los corazones cálidos en sus ciudades. ¡Es la tradición! ¿Quieres decir que estarán ocupados para venir a nuestra obra? Pues no. Estamos en la presentación de Canterlot, la producción más grande y más importante de toda ecuestria. Muchos ponies vendrán a vernos. ¿Muchos? ¡Cientos! ¿Cientos? ¡Cientos! ¡Miles! ¡Ay, Dios! ¡Mi pelo! Applejack, sea amable y cierra las ventanas. ¿Quieres? ¡Rainbow Dash! ¡Rainbow Dash! ¡Gracias! ¡Gracias! Es una recreación de la Fundación de Ecuestria. ¿No es el show de Rainbow Dash? ¡Pues debería ser el show de Rainbow! ¡Soy la estrella! ¡Uy! ¡Fluttershy! ¡Tienes que salir de ahí! ¡Helona, en dos minutos! ¡Sweilens! ¡Déjame arreglarlo! ¡Mi pelo! ¡Venga! El desfile de los corazones cálidos es sobre armonía y amistad. ¡Cierren la ventana! Silencio. Hace mucho tiempo, antes del pacífico reinado de Celestia y antes de que los ponis descubrieran nuestra hermosa tierra de ecuestria, los ponis no conocían la armonía. Era una época extraña y oscura. Los ponis estaban divididos por el odio. Lo sé, ¿pueden creerlo? Durante esa era, cada una de las tribus, los pegasos, los unicornios y los ponis terrestres, no importaba lo que le pasara a las demás, solo su propio bienestar. En esos turbulentos tiempos, como ahora, los pegasos eran los encargados del clima. Pero, exigían algo a cambio. Comida que solo podían cultivar los ponis terrestres. Los unicornios exigían lo mismo. A cambio de traer mágicamente el día y la noche. Y así la disconfianza entre las tribus se asentó, hasta que un fatídico día llegó a su punto de ebullición. ¿Y qué provocó que los ponis chocaran? Fue una nevada misteriosa que sorprendió a la Tierra y arruinó la precaria paz de las tribus. Los trabajadores ponis terrestres no pudieron cultivar su tierra. Los ponis terrestres se congelaban. El hogar de los pegasos no estaba mejor. Los pegasos estaban hambrientos. Y los unicornios estaban congelados y hambrientos. Hasta la magia de los unicornios era impotente contra la tormenta. Cada tribu se culpaba entre sí por sus sufrimientos. Y mientras más se enfurecía cada poni, peor se volvía la nevada. Así que se decidió que se llevaría a cabo una reunión para decidir la forma de lidiar con la nevada. Cada tribu envió a sus líderes. La hija del rey unicornio, la princesa Platinum. La gobernante de los pegasos, comandante Hurricane. Y finalmente, la líder de los ponis terrestres, la canciller Boddington. Tal vez las tres tribus al fin podrían arreglar sus diferencias y encontrar algún modo de superar este desastre. Lo que quiero saber es por qué los terrestres acaparan la comida. ¿Qué? Nosotros no acaparamos toda la comida. Espera, es cierto. Sí fuimos. Bueno, es solo porque ustedes, los malvados pegasos, están haciendo que neve demasiado. Por centésima vez, no fuimos. No estamos haciendo que neve. Deben ser los unicornios. Lo hacen con su espeluznante magia. ¿Cómo se atreve? A diferencia de ustedes, pegasos rufianes, los unicornios jamás haríamos algo así. Es inaudito. Bueno, si los no terrestres no van a dejar de usar sus extraños poderes para congelarnos, a mí se me acabaron las ideas. ¡Qué impresionante! Una poni terrenal sin ideas. Comandante Hurricane, por favor, ya deje los insultos. Tú no eres mi jefa majestad arrogante. ¿Qué ha dicho? Yo soy una princesa, no dejaré que me hable así. Pues, yo me voy primero. No, yo primero. ¡Ahora, no va a pasar! Y la nevada arreció. Así que la reunión de las tribus no salió tan bien como esperaban. Y las tres líderes regresaron a casa para sanar su orgullo. Y también para quejarse. ¡Ahora! ¿Y bien? ¿No quieres saber cómo me fue? Ah, comandante Hurricane. Señor, ¿cómo le fue? Señor. ¡Horrible! Las otras líderes de tribus son muy irrespetuosas. ¿No se dan cuenta de que somos una poderosa tribu de guerreros y que no deberían provocarnos? Tenemos que romper filas con esos débiles ponis. ¡No deberlas sabia! ¡Te necesito! Sí, majestad. Las otras tribus entraron en razón como predije. Esas otras tribus son imposibles. Yo, al menos, ya no puedo soportar estar cerca de esas vulgares criaturas. Los unicornios somos nobles y majestuosos. Ya no vamos a fraternizar con los de su clase. ¿No habría sido más fácil usar la puerta, canciller? Tal vez para ti, Smart Cookie. Pero yo soy una canciller. Fui elegida porque sé cómo pensar fuera de lo establecido y quiere decir... que también puedo pensar dentro de la chimenea. ¿Tú lo puedes hacer también? Eso es lo que creía. No puede ser. ¡Sujétense a sus cascos! ¡Estoy a punto de ser brillante! ¿Sería una novedad? He decidido que los ponis terrestres van a estar por su cuenta. ¿Y las otras tribus no quisieron cooperar? ¡Caray! De verdad creí que los convenceríamos y... No te preocupes por ellos. Nosotros somos los que tenemos la comida, ¿verdad? De hecho, se nos acabó. Bien. Hay que ir a un lugar nuevo donde podemos cultivar nueva comida y conmigo como su valiente líder, ¿qué podría salir mal? ¿Por dónde empiezo? El punto es que... ¡Debemos encontrar nueva tierra! ¡Vamos, soldado Pansy! ¡Tenemos que avanzar! ¡Hup! ¡Uno! ¡Hup! ¡Dos! ¡Se tiene que controlar, soldado! ¡No podemos dejar que nada nos distraiga de la misión actual! ¡De encontrar! ¡Y de ser necesario! ¡Conquistar una nueva tierra! ¿Conquistar, señor? Nunca se sabe dónde acecharán los enemigos. No hay enemigos, comandante. Solo nieve. ¡Ajá! ¿Quién es ese? Muy bien. Ya me cansé. Esto está tardando una eternidad. Los cascos me matan. ¿Cuánto llevamos caminando? Unos cinco minutos, Alteza. Jamás imaginé que buscar una tierra nueva sería tan difícil. Pero valdrá la pena. ¿No lo crees? De hecho, creo que las tres tribus pudieron esforzarse más. ¡Basta ya! ¿Qué sucede? Esto es lo que sucede. Alteza, solo es un arrullo. Podemos cruzarlo fácilmente. Me niego a mojar mi vestido. No tengo intención de llegar a mi nueva tierra luciendo como un andrajoso poni terrestre. O peor aún, un rudo y salvaje Pegaso. Yo, al menos, no tengo intención de rebajarme a su nivel. Por otra parte, no tengo problema con ver que tú te rebajes. Y cuidado con el vestido, cariño. Vale más que todos los libros de tu biblioteca. ¡Sí, sí! Esa es, en definitiva, la dirección correcta. Parece que vamos en círculos. ¡Eso es imposible! ¿Insinúas que estoy leyendo mal el mapa? Por supuesto que no, Gran Canciller. Es solo que hay hoyos en el mapa y... ¡Pues claro! ¿De qué otra forma vería hacia dónde voy? Sí... Eh... ¡Oh, hablar! ¡Necesito poder hablar! Digo, ¿cómo sobrevivir si de repente me callara? Que el cielo nos libre de eso, Gran Canciller. Es solo que el mapa, además, está de cabeza. Tengo noticias para ti, Cookie. La tierra es redonda. No hay ni arriba ni abajo. Tiene razón. Es un gran alivio para mí que usted esté a cargo de ese mapa. ¿Alivio? No necesitas alivio. Si alguien necesita alivio, soy yo. Soy la Canciller. Soy importante. Tú solo eres mi... Mi... Bueno... Secretaria. ¡Como sea! Tú lleva el mapa. Mientras yo disfruto de un poco de alivio. Sí, Canciller Puddinghead. Y así, cada líder encontró obstáculos en el camino. Pero con el tiempo, todas llegaron a una nueva y fabulosa tierra. Ningún pony había visto antes el paraíso. ¡Esta es la nueva tierra que estábamos buscando! ¡Qué gran vista! ¿Puedo ver mi futura casa desde aquí? Yo proclamo que esta nueva tierra será... ¡Vegasópolis! Jamás había visto tales joyas. Este rubí es impresionante. ¡Toda esta tierra es impresionante! ¡Estoy doblemente impresionada! ¡Ah! En nombre de los unicornios, ahora nombro a esta tierra unicornia. El aire. Los árboles. La tierra. Esta tierra es la más terrenal en todo el mundo de tierra. Y además fértil. Perfecta para cultivar. En nombre de los ponis terrestres, creo que voy a llamar a este nuevo lugar... Tierra, Peel. ¿Qué le parece, tierra? ¡Tierra! ¡Felicidades a mí por haber pensado en eso! ¡Encontramos nuestro nuevo hogar! ¡Yo puse mi bandana primero! ¿No es cierto? ¡Que sí! Yo puse la mía antes que primero. Ustedes rufianes invaden unicornia. ¡Se llama Pegasópolis! ¡Tierra! ¡Pegasópolis! ¡Unicornia! ¡Luchemos por la tierra! ¡Y que gane la mejor pony! ¡Eso es barbarie! ¡Claver la Sabia! ¡Pona ese salvaje en el calabozo! ¿Cuál calabozo? Miren, tal vez si todos nos calmamos... Estoy de acuerdo. Vamos a calmarnos. Voto por la calma. ¡Te enviaré a la corte marcial por insubordinación, soldado! ¡Arreglaremos esto en el campo de batalla! ¿Quién se atreve a lanzarle una bola de nieve a la realeza? ¡Un momento! ¿De dónde salió toda esta nieve para empezar? ¡Ay, no! ¡No otra vez! ¡No otra vez! ¡Vece! ¡Ya entendimos! ¡Continúa! Cada pony fue obligada a buscar refugio. Buscaron por todas partes. Pero el único refugio en kilómetros era una fría y desolada caverna. Y, desde luego, las tres tribus tuvieron que compartirla. Y ninguna pony estaba muy feliz con eso. Por favor, comandante Hurra-Kane. ¡Es comandante Hurra-Kane! Por favor, comandante. ¿Podría apartarse y darme mi espacio real? ¿Se refiere a esto, Alteza? ¡Claro que no! ¿Ve esta línea invisible? ¡Soldado! ¡Delimita nuestro territorio para que toda pony lo vea! ¿Ven esta línea no invisible? Ningún unicornio ni pony terrenal puede cruzarla. Este es el territorio soberano de Vegasópolis. ¿Clubber la Sabia? ¡Ah, Smart Cookie! Ya sé, ya sé. ¿Qué estás haciendo? ¡No rodees la roca! ¡Pasa sobre ella! ¡No le cederé un centímetro de territorio al enemigo! Esta roca está claramente del lado de Unicornia en la cueva y nos pertenece. ¿Quién sabe podría haber joyas adentro? ¡Reclamo esta roca para Vegasópolis! ¡Entregué esa roca en este instante, sin vergüenza! ¡Oh, mira! ¡Encontraste mi roca! ¡La busqué por todas partes! ¡Oye! ¡Invadiste nuestro territorio! ¡El que lo encuentra se lo queda! ¡Esa es la última gota! ¡Dame mi roca! ¡Esta roca es! ¡Amigo, ¡está frío! ¡Me pertenece! ¡Esta roca me pertenece! ¡Fío! ¡Es parte de él! ¡Mira, no entienden! ¡Yo la vi primero! ¡Miren, ponies! ¡Es la entrada! ¡Tendremos un serio problema! ¡Bien! ¡Ahora no hay salida! ¡Estamos atrapadas! ¡Ustedes se merecen este horrible destino! ¡No han hecho nada más que discutir y pelear entre sí! ¡Usted también ha peleado, Alteza! ¡Sí! ¡Peor! ¡Yo no he peleado tanto como tú! ¡Qué ridículo! ¡Una unicornio jamás alienta las peleas! ¡Eso es porque los unicornios que se quejan nunca ganan! ¡Los terrestres son cabezas huecas! ¡Los Pegasos son salvajes! ¡Los unicornios son arrogantes! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¿Qué es esa cosa? Deben ser... ¡Windigos! ¿Windigos? Mi mentor, Star Swirl del Barbado, me contó sobre ellos. Son espíritus invernales que se alimentan de las peleas y el odio. Mientras más odio sienta el espíritu, más frío se hace todo. Entonces, esto es nuestra culpa. De las tres tribus. Trajimos esta nevada a nuestro hogar peleando y desconfiando. Ahora también está destruyendo esta tierra. Y ahora nuestros cuerpos se harán tan fríos como nuestros corazones. Todo porque fuimos tan tontas como para odiar. Bueno, yo no las odio a ustedes. De hecho, odio a la Comandante Hurricane mucho más que a ustedes. En realidad, no la odio de verdad. Solo que en serio, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio me desagrada. La verdad, yo no las odio, chicas. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. A pesar de nuestras diferencias, todas somos ponis. ¿Qué fue eso? No sabía que los unicornios hacían eso. Yo tampoco. Nunca antes había pasado algo así. Pero sé que no pude haber sido solo yo. Vino de nosotras tres, unidas todas, en la amistad. Durante toda la noche mantuvieron viva la llama de la amistad, contándose historias entre sí y cantando canciones, que desde luego se volvieron los villancicos invernales que aún cantamos hasta el día de hoy. Más tarde, el calor del fuego, del canto y las risas llegó a las líderes y sus cuerpos comenzaron a descongelarse. E incluso sus corazones comenzaron a calentarse. Las tres líderes accedieron a compartir la hermosa tierra y a vivir en armonía por siempre. Y juntas, nombraron a su nueva tierra... ¡Ecuestria! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 El fuego que hay en nuestra amistad mientras vivo es de él no nos va a separar. ¡Ganar la batalla no es prioridad! ¡Risas, canciones nos unen más! ¡Somos un círculo de amistad! ¡Las polis que irán unidas hasta el final! ¡Somos un círculo de amistad! Debemos sentirnos muy honradas de que la Princesa Celestia nos eligió a nosotras. Debe creer que realmente representamos lo que son las buenas amigas. ¡Ah, Applejack! Creí que había cerrado todas las ventanas. No me culpes. Rainbow Dash pudo haber volado allá para cerrarla. Tiene alas. ¿Por qué yo siempre tengo que hacer las labores de altura? ¿Por qué Twilight no usa su magia para variar? ¿Saben qué? Yo lo hago. En el día de la fogata hay cantos, pues llego otra vez. ¿Qué esperan, compañeros? ¡Canten! La, 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 la. La, 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 la. No todas las criaturas celebrar como ustedes. Sí, los dragones no celebran festividades de ponis. Claro que sí. Yo adoro la víspera de la fogata. Se trata de amigos, de regalos, de familia y de regalos. Y además se trata de olvidar las diferencias para unirnos todos. Como los ponis terrestres, los pegasos y los unicornios lo hicieron en la primera festividad. Ah, por eso pusiste el fuego de la amistad en la punta del árbol. ¿Para que eso nos recuerdes, Union? Porque es 20% más genial. Este es mi día favorito del año. No es que no me gusten los demás. Los martes son geniales. Yo no gustar cuando comenzar vacaciones. Dos semanas completas sin clases. ¿Cómo va a sobrevivir, Ocelus? Todos disfrutarán el tiempo libre para ir a casa con su familia. A celebrar sus propias tradiciones. ¡Atención, todo el mundo! La escuela cierra oficialmente. Felices fiestas y nos vemos después de vacaciones. Y para los que vayan a viajar fuera de ecuestria... ¡Sí! ¿No se preparan para salir? Si se les llega a ir el tren, será una larga caminata. Vayan a empacar y los llevaremos a la estación. ¡Ojalá que sea precioso! ¡Ojalá que sea precioso! Es la nueva corbata de moño que quería, ¿verdad? Tendrás que esperar para ver. Voy a esperar, pero mientras tanto voy a sacudir. Na. My Little Pony Me preguntaba que era la amistad. Min. mi Little Pony Parece que su magia me quisieron dar. Aventuras, diversión. Es fuerte y fiel. De gran corazón. Ser amable. Es la solución. La magia lo hace aún peor porque son las lesiones. Los antes de que cuando no wyd hay bien, Mi Little Pony, la magia de la amistad. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Todo está arruinado. Eso fue lo que pasó. Y no creo que haya sido un accidente. El club del día de la fogata. Estuvo aquí arriba. ¡Por allá! Está afuera. Por allá están las habitaciones. Mejor entrégate, quien quiera que seas. ¡Te tenemos rodeado! ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? Revisaré la puerta trasera. ¿Qué está pasando? ¡Es otra fiesta de decoración! ¿Alguna criatura ha entrado aquí? Pues sí. Todos nosotros. Para empacar. Como tú nos indicaste. Después de eso, ¿escucharon algo? ¡Ah, ah! ¿Qué pasa? ¡Jona, ya empacar! ¿Pasó algo malo? ¡Está cerrada! ¡No hay salida! Pero quien lo haya hecho tuvo que haber llegado aquí. Lo vimos entrar. ¿Quién haya hecho qué? ¡Guau! ¡Guau! Eso para nada está bien. Y quien lo haya hecho corrió hacia el dormitorio. Nadie salió y todos ustedes aún están aquí. ¡Uno de ustedes debe haberlo hecho! Pero, ¿por qué alguien sabotearía la víspera de la fogata? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Jack, no hacer esto! ¡Jona ofendida por esa acusación! No sabemos lo que pasó. Tal vez esto ni siquiera fue a propósito. Pero a quien haya causado este desastre, le daré la oportunidad de sincerarse. Y de que explique todo. Lo haré fácil para ustedes. Cierren los ojos. Ahora, si alguien lo hizo, alce la pata, o la garra, o lo que sea. Spike, entonces, tendremos que... Spike, ya abre los ojos. ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué hay de mí? Todos háganlo ya. Pero, como ninguna criatura se hizo responsable del desastre, todos van a tener que ayudar a limpiar antes de ir a casa. ¡No! ¡Ah, vencido! Estoy de acuerdo. ¿Y por qué me tengo que quedar? Ah, ¿y qué hay de las festividades? Mientras limpian, los llevaremos a mi oficina uno a la vez. Como la honestidad es uno de los elementos de la armonía, queremos darles la oportunidad de que digan la verdad. Y cuando hayamos descubierto quién lo hizo, la que le espera. Vamos a... Le... ¿Qué vamos a hacer de hecho? Ah, quien sea el culpable no se va a ir a casa en las vacaciones de la fogata. Él o ella se quedará para unas lecciones de la amistad individuales. ¿Pero qué tal si nadie confiesa? Entonces... Ah... Supongo que no habrá festividades para nadie. Se quedarán estas vacaciones. Muy bien. Hay que llegar al fondo de esto. ¿Quién quiere ser entrevistado primero? Ah, yo voy. Eso es mejor. Oigan, ya sé. Convirtamos esto en un juego. Ver quién termina de limpiar primero. ¡Jak ganar! ¡Jak ser mejor limpiando! Ahorremos tiempo y vamos al grano. Digan quién lo hizo. Yo jamás haría algo así de espantoso. Adoro la víspera de la fogata. Y no me pienso perder de ir a casa para eso. Ah, no sabía que los cambiantes celebraran el Día de la Fogata. Ah, sí. Es nuestra festividad favorita. Bueno, desde que la directora Twilight nos la compartió hace un año. Ella nos dio muy precisas instrucciones. Bienvenidos a las tradiciones y diversión del Día de la Fogata. Esta es la guía para ayudarlos a gozar de esta celebración de la Historia Pony. Las familias empiezan a festejar poniendo el árbol. ¿Tienen sed? ¡Sumerjanse en el ponche tradicional! Antes de irse a dormir, todos los ponys intercambian regalos. Aunque no dice cuánto tiempo hay que seguir haciéndolo. Y para terminar de celebrar, preparan una fogata. Enciéndanla. Y canten, villancicos. ¡Canten, villancicos, villancicos! Puede que hayan malinterpretado las cosas solo un poco. Ah, tal vez no hicimos todo exactamente como ustedes. Pero hicimos nuestras tradiciones y estoy ansiosa por hacerlo todo de nuevo este año. Si es que alguna vez salimos de aquí. ¿Ocelos? Es tu turno. ¿Qué pasó allá? ¿Qué creen que pasó? Les dije que yo no lo hice. ¡Oh! ¡Jona cansado de esperar! ¡Jax están juntos para fiestas! ¿Y cómo celebran el día de la fogata en Jackistan, Jona? No celebrar. Lo nuestro ser mucho mejor. Y llamarse Snilderfest. La noche previa, Jack es juntar cosas para romper. Y ponerlas en enorme pila. Luego, en la mañana, romperlas. Y por la tarde, romperlas otra vez. Y en la noche... Entonces, solo se trata de romper cosas, como en todas sus festividades. No, ¿por qué agrifo tener esa idea? Esta festividad, tratarse de mucho más. Como el año pasado. Snilder más perfecto en la historia. Toda la familia. Abuelo y abuela Jack. Hermanos de Jona, hermana, madre, padre Jack. Todos ir al bosque, cantando canción Jack. Canción Jack. Canción Jack. Cargarnos el. Otra vez. Canción Jack. Canción Jack. Cargarnos el. Otra vez. Canción Jack. Canción Jack. Cargarnos el. Otra vez. Críase familia, buscar tronco para romper ideal. Y Jacks, romperlo. Luego, familia Jacks, ser fuerte de nieve. Y romperlo. Y luego, colgar muchas cosas en gran pila de musgo y... La rompen. ¿Qué creer que ser Jack, bárbaros? Pila de musgo, ser para rituales especiales. Año pasado, haber ritual para Jona. Toda la familia Jacks, reunirse en torno a Jona. Y trenzar pelo de Jona por primera vez. Entonces, en resumen, su festividad se basa en romper cosas y familia. Dos cosas más perfectas del mundo, estar juntas. ¡Felices Nildar Fest! ¡Felices Nildar a ti también, Jona! Es súper cool aprender nuevas tradiciones de nuevos amigos. Solo que uno de estos nuevos amigos nos metió a todos en problemas. Y más le vale que confiese. ¿Zanbar? Lo siento, pero dijeron que quieren que vayas ahora. ¿Por qué la prisa por ir a casa, Smulder? Como dijiste, los dragones no tienen festividades. ¿O sí? Eso es muy triste. Algo deben hacer en invierno para divertirse. Bueno, si tenemos el festín del fuego, todos los dragones se reúnen a contar historias. La mejor historia ganará una pila de gemas. ¡Oh, qué historia haber sido! Se llamó Un sueño hecho realidad. ¿Qué esperas? ¡Ahora tienes que contarla! ¡Ay, bueno! Hace mucho tiempo, había una triste dragoncita. Se llamaba Scales. Vivía sola en la intemperie, sin nada de comer. Pero una noche, al estar sola en la tormenta, escuchó algo. ¡Era el señor dragón! Scales se asustó, pero el señor dragón le dijo que no tuviera miedo. Que él la iba a llevar al territorio dragón para un gran festín. Scales se sentó con la familia y amigos del señor dragón y probó la mejor y más grande escena de gemas de toda su vida. Luego, cuando los dragones contaban historias, Scales pensó que sería súper fácil robarle el poder a ese débil y sensible señor dragón. ¡Vio su oportunidad y la aprovechó! Tomó el cetro de heliotropo y se apoderó de todo el territorio dragón. Y obligó al señor dragón a vivir en el frío, tal como ella vivía. ¡Esa es una historia espantosa! Tal vez para ustedes. A los dragones nos gusta que las criaturas amables sean derrotadas. ¡Silver Stream! ¡Te toca! ¡Camina! ¿Y? ¿Dijiste que fuiste tú? ¿Qué? ¡Para nada! ¿Por qué les diría eso? ¡Porque tú vives en Ponyville! ¡Quedarte aquí en vacaciones no es la gran cosa! ¡Escuela de amistad! ¡Ser buen lugar para que Pony pasar festividad Pony! ¡Yo preferiría pasarla con mi familia en casa! ¡Ah! ¡Eso me recuerda que yo tengo la mejor historia de las festividades! ¡Se llama... ...el día que mi muñeco del día de la fogata casi se cae directo al fuego! ¡Oh! Casi a punto de ir a dormir. Mamá, papá y mi hermana pusieron sus muñecos del día de la fogata sobre la chimenea, como lo hacemos cada año. Pero en ese año, yo puse mi muñeco muy cerca del borde y ¡se cayó! ¡No! ¿Y? Cayó sobre el piso, pero pudo haber caído en el fuego. Es una gran historia, y la contaste muy bien. Sí, fue un milagro del día de la fogata. ¡Siguiente! ¡Smolder, conmigo! ¡Jonah, Twilight te está esperando! Las últimas dos, si ninguna de ellas confiesa, significa... ¡Que jamás nos iremos a casa! ¿Estaremos aquí para siempre? ¡Aún más que para siempre! ¡Pero no puedo perderme los días de celebración de libertad! ¿Y cuántos días dura eso? Antes solamente duraba un día, pero ahora, para conmemorar el escape del Rey Tormenta, le añadimos dos días más de festejo. ¿Lo ven? ¿Tienen un libro? La Reina Novo los mandó a hacer para el Consejo de Turismo de Monte Aris para explicarle a las visitas. Pasamos la primera noche en secuestria, agradeciéndole al mar por protegernos del Rey Tormenta. Hay bailes marinos, canto de ballenas, camarazones sin lazos, muchos de ellos. El segundo día es en Monte Aris, con baile aéreo y la canción del viento en las cumbres armónicas, festejando la derrota del Rey Tormenta. Y el tercer día, todas las criaturas festejamos juntas, en la tierra y en el mar. Abuelos, papás, hermanas, tíos, hermanos, conocidos, vecinos y primos. Y al final de la noche, la Reina Novo hace el reparto de regalos. No, esperen. ¿Primos? ¿Qué es eso? Los hijos de tus tíos y tías, ya sabes, parte de la familia. Estás bromeando, ¿verdad? Supongo que ninguna confesó. ¡Directora, decir que esperar aquí! Tal vez cambien de opinión acerca de enviarnos a casa. ¿Por qué lo harían? Acéptenlo, no saldremos de aquí. Pero yo tengo que ir a casa. Mi mamá hace los mejores muñalos de alga. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos? No lo estamos, lo demostramos diferente. Veo que no lo demuestran para nada. ¿A dónde querer llegar? Tal vez no fue solamente un bromista. Tal vez lo hicieron tres de ustedes. Y están tratando de ocultar su culpa al no estar alterados. Eso tiene algo de lógica. Oigan, ya basta. O quien lo haya hecho solo está fingiendo estar alterado para despistar. ¿Yo? Pero yo no lo hice. Vamos, ya díganlo. ¡Oigan, hablan con él! ¡Tenemos que lo que están viniendo! ¡No, no pueden culparnos! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué maldito! Les dije que ya dejen de pelear. De eso no se trata la festividad. No importa cómo la llamen, ni cómo la celebren. ¿Tienen idea de lo afortunados que son? ¿Con sus historias sobre compartir y cuidarse y juntarse en familia con la gente que quieren? Pero, también los grifos lo hacen, ¿verdad? ¿Hay una festividad sobre la luna? El Festival de la Luna Azul. La única vez del año en que los grifos son amables entre sí. Bueno, lo más que podemos ser. Las familias se reúnen a comer, luego se quejan de la comida y se reparten regalos que no les gustan y solo tratan de no gritarse entre sí. Bueno, al menos puedes estar con tu familia. No, porque yo no tengo familia. ¿Y qué hay del abuelo Gruff? Solo es un hombre. Realmente no es abuelo de ningún grifo. Sentía que no pertenecía a Griffon Stone. Llegué aquí y pues, los conocí a ustedes. Y no quería ir a casa de vacaciones. Por eso fue que lo hice. ¿Grifo a arruinar el decorado? Sí, fui yo. Le eché una plasta a la fogata de la amistad. Así que, ¿no fue o celos? Pero, ¿por qué arruinaste todo para nosotros? No fue algo planeado. Solo creí que si hacía un desorden, las maestras nos harían quedarnos a limpiar. Y estaríamos juntos un poco más. Pues, ¿funcionó o no? Mejor de lo que creí. Y cuando la directora Twilight amenazó con cancelar los festejos, significaba que podría estar con ustedes. Durante todas las vacaciones. Por eso no confesé. Entonces, ¿por qué lo admites ahora? No me gustó verlos peleando y culpándose entre sí. Es lo contrario de lo que significan sus festividades. Excepto por la tuya, Smulder. No puedo alejarlos de la felicidad de sus hogares y familias solo porque yo me siento mal. Lo lamento. Descuiden. No tienen que decirle a las maestras. Yo lo haré. No es necesario. Ya lo sabíamos. De hecho, dedujimos que eras tú. Pero queríamos darte la oportunidad de decir la verdad. Me enorgullece que lo hicieras. Y me alegra ver que has puesto atención en la clase de honestidad de la maestra Applejack. Pero igual vas a tener que compensarlo y quedarte en vacaciones para lecciones de amistad extra. Sin compañía. Yo me quedo con él. Yo también. ¡John a quedarse también! Yo me quedo. ¿Qué? Está bien. Supongo que la festividad Pony no puede ser tan mala. Al fin vas a saber cómo es pasar el día de la fogata con amigos que te quieren de verdad. Creo que realmente no necesitan una lección extra. Como es obvio que saben que esta fiesta se trata de estar juntos, va a ser un honor que todos se unan a mis amigas como invitados en nuestra mesa de festejo. Después de que acabemos de limpiar. ¡Sí! Oigan, esto me recuerda a una excelente historia. La vez que casi derramé jugo de uva sobre el sofá blanco. ¿Y tiene un final deprimente? Yo no creo que las historias Pony funcionen así. ¿Halus querer que John a trenzar plumas? Eh, paso. El día de la fogata llegó otra vez.